hay una estrofa en la en el himno nacional de república dominia casa de república americana que dice ningún pueblo se libre merece si es esclavo indolente y servir para volver a repetir ningún pueblo se libre merece si es esclavo indolente y servir ahora mismo nosotros estamos camino a ser esclavos por ser indolentes y serviles lo voy a volver a repetir ahora mismo nosotros en república dominicana estamos nueva vez encaminados a ser esclavos o ser indolentes y serviles nosotros tenemos un presidente luis abinader que ha nombrado un grupo de funcionarios en el gobierno que lo único que falta es que se le desnuden se pongan en posición fetal a los organismos internacionales para qué tenemos un señor roberto álvarez que no se cansa de lamberle a los organismos internacionales y día poco a poquito entregar lo poco que nos queda a nosotros de soberanía escuchen esto pública dominicana le ofrecerá todo el apoyo dentro de nuestros esfuerzos y posibilidades puede contar con el pública dominicana le ofrecerá nosotros no tenemos soberanía nosotros no tenemos un país nosotros tenemos un pedazo de isla que tiene que ser servir incondicionalmente haití en todos los sentidos tal vez porque funcionarios del gobierno sus esposos o novios sean haitianos ellos pertenecan a la comunidad y como ellos se les arrodillan a los funcionarios y a sus novios haitianos pues ellos entienden que nosotros tenemos que arrodillarnos les doblarnos les también a los haitianos para que ellos hagan eso que ustedes ellos sabemos que hacen lo de la comunidad LGTB yo digo que mínimo eso porque como es que el canciller roberto álvarez oportunidad tras oportunidad como ustedes pueden ver en pantalla se reúne con las autoridades haitianas le da todo el apoyo a las autoridades haitianas si naciones unidas o quien sea pide lo que sea el gobierno de luis abinader a través de su canciller está dispuesto a concederlo al punto de que ya un 85 por ciento de la matrícula en muchas escuelas en república dominicana son de parte orientas haitianas de mujeres haitianas consumiendo el presupuesto de educación por supuesto consumiendo el presupuesto de salud y encima cuando una comisión de guyana de lo que sea donde usted quiera baity hacer lo que sea pues el gobierno dominicano una vez más se pone de rodillas mientras nosotros vivimos estas situaciones en república dominicana porque estamos total y absolutamente al grito escuche esto si lo dominicano es todo ya no tampoco acepta así está la situación aquí en esta escuela donde desde enero están buscando cupos que están siendo ocupados por extranjeros y estas mujeres han sido aplazadas le dicen 20 a fecha ven en la otra vez en la otra y nunca le dejan le dejan un espacio y hay una que tiene un niño con una condición de de con una condición especial una condición de una de salud al cual el niño fue sacado también entonces vamos a ver qué respuesta tiene la directora los dominicanos en nuestro propio país ya somos una minoría en muchos parajes en muchas situaciones no es una exageración de john levy no lo es yo recientemente incluso publique esto en instagram usted puede ver que tiene 200 y pico de mensajes de personas comentando al respecto y es donde se ve que el extranjero en clases nocturnas que se dan en república dominicana es eso dominicano que está allá todos estos son haitianos haitianas todas son haitianos un dominicano allá y sin silla eso es lo que está pasando ahora mismo en república dominicana porque somos serviles porque hemos elegido políticos que hacen lo que le da la gana con nosotros y lo mejor es que vienen y dan una declaración ese mismo canciller roberto álvarez viene con su cara limpia tiene la de fachatez de decir que los dominicanos tienen sus cupos garantizados en las escuelas cuando es mentira es una burda mentira los datos están ahí población estudiantil haitiana aumentó un 80 por ciento en cinco años 80 por ciento señores 80 por ciento bien lo dijo consuelo despra del hace poco y yo le he venido diciendo hace mucho tiempo que vamos a ser absolutamente desplazados nosotros vamos a terminar siendo los extranjeros en nuestro propio país aumento del 80 por ciento de la en la población estudiantil de origen haitiano en los últimos cinco años cada estudiante representa una inversión para el estado superior a los 50 mil dependiendo del año y nivel educativo en los últimos cinco años las escuelas públicas dominicanas han registrado un notable incremento en la matrícula de estudiantes extranjeros en todos los niveles educativos destacándose especialmente los estudiantes haitianos con un crecimiento de un 83.04 por ciento en contraste con la población estudiantil dominicana que ha disminuido un 11.9 por ciento 11.9 por ciento nos han desplazado en los trabajos de construcción nos han desplazado en el turismo usted va al sur del al este del país y la mayoría de los hoteles lo que contrata son haitianos nos han desplazado en los conchos nos han desplazado en el concho de vehículos carro concho de vehículos en república dominicana ahora no están desplazando en la educación y pronto muy pronto seremos desplazados en el campo de la política porque estamos a nada de que creen un partido y de que sean elegibles y nosotros como dice el signo merecemos eso por ser indolentes y serviles indolentes y serviles señores porque lamentablemente seguimos eligiendo no terminamos de despertar y no sabemos elegir a nuestros gobernantes no y tenemos un comportamiento apático señores un comportamiento total y absolutamente apático en donde no nos importa lo que está pasando con nuestro suelo mientras organismos internacionales hacen eso en nuestro país en nuestro propio país en nuestra propia tierra vamos a constituirnos en extranjeros en nuestra propia tierra no es un invento de john levy y todo porque yo tengo muchos vídeos mucho bastante vídeo aquí mire esto es un haitiano que no tiene licencia el vehículo no tiene seguro ni nada y esa es su respuesta a las autoridades pero si es que es esto un león el dueño del país, ese hijo de Abinader Poco a poco señores el dominicano incluso en su propio país se le tiene que quedar a los haitianos callados sin hacer absolutamente nada todos esos gracias a políticas que tiene Luis Abinader porque yo le voy a decir unas cosas si fuera cierto el discurso nacionalista que tiene Luis Abinader si fuera cierto que le interesa el bienestar de los dominicanos en nuestra soberanía pues lo primero es que Luis Abinader no tuviera tantos pro haitianos en el tren gubernamental y los tiene lamentablemente los tiene y esas son las gentes señores que hoy por hoy vende nuestro país ante organismos internacionales y deja que hacen que hagan lo que le dé la gana porque yo le voy a hacer una pregunta a usted ¿por qué nosotros tenemos que facilitar en nuestros hospitales a ninguna comisión de Guyana, de quien sea a que vayan a atenderse a República Dominicana si nosotros no somos Haití nosotros somos un país diferente es como que en México se produzca una intervención de lo que sea y los organismos internacionales en vez de atenderse en un hospital en México a tengan que cruzar Estados Unidos es un país total y absolutamente diferente usted sabe por qué pueden hacer eso porque somos un país indolente y servir como dice nuestro himno nacional ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servir y por eso hoy no merecemos lo que tenemos hoy no merecemos que nos den el trato que nos dan porque somos un pueblo indolente y servir de Leo en comentarios JohnLavy.com las noticias como son el tiempo para más buenos días buenas todas de buena noción de que era que esté recuerda suscribirte comentar y compartir pero sobre todo comentar ya que esa reto alimentación que ustedes hacen ayudan a que nosotros ampliemos muchas más informaciones un abrazo grande hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.